de la palabra muy hermosa que la encontramos en Juan 19 versículo 30, amén cuando Jesús había tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entró el espíritu, amén la palabra es consumado es después de todo lo que pasó con Jesús después de ese sacrificio todo lo que vio con los apóstoles toda su vivencia todo lo que mis hermanos han dicho lo que ha pasado en la cruz del calvario llega un momento que después de que él tiene sed dice consumado es como hizo otras versiones todo se ha cumplido, amén aquí hay dos cosas importantes lo primero es que en la palabra vamos a entender dos cosas una, la palabra logos la palabra logos que es lo que está escrito lo que dice acá consumado es eso es lo que podemos observar pero que bendición que cuando le damos la palabra del Señor veamos esa palabra rema que significa esos momentos que el Señor nos quiere mostrar o tal vez lo podamos vivenciar en esos momentos entonces esta palabra consumado se divide como en dos partes la primera es aclarando es aclarando el propósito por el que él vino hasta ahí termina todo no fue por un error de pronto judicial un mal dictamen sino todo estaba preparado el Señor en esos momentos ya todo lo tenía no era una casualidad que estuviera allí y en este caso está dando testimonio y estaba cumpliendo su misión porque él tenía una misión de parte del Dios Padre y él estaba cumpliendo esa misión en esos momentos estaba diciendo ya todo fue hecho un sinónimo de consumado es es perfección es algo que ya ha sido finalizado algo importante que tiene que ver con esa palabra rema es que Satanás fue vencido en esos momentos amén en esos momentos en esos momentos fue Satanás vencido en esos momentos cuando nosotros nos encontramos delante del Padre y muchas veces tenemos enfermedad muchas veces estamos padeciendo alguna dificultad aquí podemos verlo claro que ahí fue vencido que todos los pecados que tal vez nosotros teníamos fueron perdonados todos fueron llenos porque ya consumado es en esos momentos y en esos momentos la promesa del Señor ha sido cumplida ha sido cumplida y llena de su presencia pero viene otra parte importante ¿cuál es la otra parte importante de esto? hay una canción o hay una parte un versículo que dice o una parte que dice el velo rasgó un camino abrió todo consumado es ¿qué pasó con esto? con esa canción que nos quiere decir que se abrió un nuevo camino hay una esperanza de parte de nosotros cuando ha sido consumado en esos momentos comienza algo diferente ¿qué pasó con el velo? el velo se rasgó anteriormente no podíamos acercarnos al Padre de la misma forma pero cuando he rasgado ese velo ya tenemos esa intimidad con el Señor ya tenemos esa bendición con el Señor y algo que nos invita el Señor cuando es consumado cuando esa palabra nos dice es que ya podemos entrar en esa comunión con el Señor ya nos podemos presentar delante del Señor porque tu pecado tu familia ha sido salva tu pecado todo ha sido perdonado y tal vez ya puedes llegar con esa bendición ya puedes llegar con ese jubilo al Señor y puedes comenzar a adorarlo puedes comenzar a bendecirlo puedes comenzar a glorificarlo porque todo ha sido consumido en esos momentos el propósito del Señor en esos momentos ya ha sido y ha sido vencido Satanás en el nombre de Jesús entonces por eso tu puedes entrar tu puedes tener ya esa comunión íntima con el Padre y puedes llenarte de la presencia del Señor porque algo algo maravilloso que tiene esta palabra y que tiene esta palabra de bendición es que tu puedes llenar y puedes declarar en el nombre de Jesús que tus cosas digamos todo lo que tal vez no has podido hacer todo lo que no has podido lograrlo en esos momentos el Señor te dice que Él ha vencido al mundo que Él ha vencido todo en estos momentos que Él se ha llenado de esa presencia que Él te ha llenado y te ha dado algo diferente porque en esos momentos el Señor a pesar de todo su dolor a pesar de todo eso Él comienza a recordar todo lo que Él ha vivido todo lo que Él ha pasado en esos momentos y tal vez si tu comienzas a ver paso por paso Él podría Él podría Él es Dios y Él podría en cualquier momento desistir desistir de esa lucha en esos momentos desistir de esa misión porque muchas veces nosotros día a día nos pasa eso muchas veces tenemos una misión tenemos un propósito pero que bendición es cuando las personas que tal vez logran paso a paso de pronto una carrera tal vez un proyecto y a lo último lo logran poder decir eso consumado es lo he hecho lo he logrado amén que tal esa bendición de uno llegar y decir con tanto sacrificio tal vez contar testimonio de decir la primera vez que a mí me pasó esto me tocó no sé trabajar en esto me tocó digamos la vez pasada cuando tuvimos un desayuno con un vicepresidente comercial donde yo trabajo nos dieron ese privilegio también porque son privilegios y Él nos comenzó a contar su testimonio nos comenzó a contar digamos cómo le empezó uno de pronto lo ve allí tiene una moto BMW tiene un Mercedes Benz uno lo ve muy bien pero que bendición es cuando Él comienza a contar su proyecto de vida cuando Él comienza a decir mi mejor trabajo fue ser mensajero porque ahí aprendí a valorar a las personas ahí aprendí a ser humilde ahí aprendí a ser diferente y gracias a ese trabajo soy lo que soy porque desde ahí yo me fui levantando poco a poco y así lo hizo el Señor poco a poco con cada digamos cada prueba que Él tenía Él tenía claro su propósito Él tenía claro lo que tenía que hacer y lo otro es que nos vimos privilegiados por eso entonces por eso siempre sueña siempre anhela con el Señor y lo más importante es que el Señor siempre está con los otros siempre el Señor estará allí para bendecirte siempre el Señor estará allí para que tú a lo último puedas levantar bandera a lo último tú puedas llenarte de esa presencia del Señor y en esos momentos porque la promesa está ahí porque esa palabra rema siempre va a estar ahí porque siempre está ahí entonces por eso te invito como sacerdote como padre de familia como mujer cada vez que haya una enfermedad en tu casa cada vez levántate porque el Señor lo hizo en la cruz del Calvario porque el Señor ya te dio esa sanidad muchas veces nosotros y en mi casa pasa yo le oro al Señor digo Señor no acepto esta enfermedad no acepto esta situación pero algo que debemos aprender de esta palabra de esta palabra que todo ha sido consumido que el Señor hizo un sacrificio derramó su última gota de sangre Él se hizo hombre y padeció todo dolor por nosotros amén y por eso debes glorificar al Señor por eso tú debes levantarte siempre en oración en ayuno siempre debes levantarte porque el Señor todo lo ha hecho porque como dice todo ha sido cumplido todo ha sido hecho y lo más importante es que el enemigo ha sido vencido el diablo porque el enemigo no va a vencer ningún hogar porque el enemigo no va a vencer a nadie porque estamos con el Señor no se te olvide esto porque esto puede quedar esto tiene que quedar claro en tu alma en tu espíritu en tu corazón y debe ser un lema consumado es todo ha sido hecho y por eso tú puedes glorificar al Señor por eso tú puedes adorarlo y por eso tú vas a tener la victoria porque esto declara victoria declara triunfo y cada vez que tú estés en esos proyectos declara ese triunfo y lograrlo hasta lo último amén gracias Dios gracias Espíritu Santo de Dios yo te pido Señor que esta palabra Señor sea llena de tu presencia sea llena de tu gracia de tu amor Señor declaramos Señor que hoy somos victoriosos Dios muchas veces en nuestra humanidad Señor nos sentimos Señor que no somos victoriosos Dios yo te pido Dios que tú a tu pueblo le des esa victoria Señor y que perseveremos hasta lo último Señor sin cansancio Señor yo te pido Señor que perseveremos en tu palabra Señor en tu grandeza Dios yo te pido Dios que siempre tú nos llenes en tu presencia en tu amor y ese sacrificio Señor que tú has hecho en la cruz del Calvario Dios no quede en vano Señor y podamos Señor ser victoriosos y podamos reprender todo lo que no provenga de ti Señor y seamos llenos de tu espíritu nuestra familia sanas y fuertes para la gloria del Señor gracias Espíritu Santo de Dios amén y amén